que es cierto lo puedo jurar que ya había escuchado pero yo te había preguntado en la mañana que si va a venir me dice que no no dijiste que no pero si yo sabía que iba a venir y me dijeron que no que no se había ido para esta subida estaba donde un familiar de él y te informa obvio uno cuando lo tiene una mira uno sabe todos los pasos entonces pero no voy a hacer ya en tiktok porque hay juancito a los corazones a que es peso peso también es su cumpleaños porque gracias a la pantalla de tiktok y bueno todavía puede decir eso pero otra persona salvió con la sorpresa gracias pero 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 el otro no es nada el otro de nada el otro amigo vaya pero decir de que no le invitaste porque iba a sentir como que la obligada obligado pero quería ver si él venía y ahora que ya está aquí porque no lo invitaste y ahora que pensar no que si cumple así al contrario yo siento que es más feo venir sin que te inviten porque yo por ejemplo no voy a un lugar yo sí si hay comida yo voy como la mona ahora que viste que ya ves que el vino 5 lo haya invitado y lo estaba probando que significa que lo estaba probando para ver si de verdad y qué significa que estar aquí quiere que te le clare no escuchamos y los papeles también y mirar está temblando aquí así que está hablando de verdad ahorita el día de tu cumpleaños el día de mañana va a estar en la cama así pensando en mi qué es más a querer ver si sólo falta que el hombre se ponga de rodillas y te diga aquí está el anillo no te plato es de plata pero sin la pez ya te dijo el amor el amor mío es muy grande y que si ahora mismo ahora mismo en un año está en estados unidos ya en un año máximo un año ya son 23 años amiga piénsalo la mexicana y el sapo que el día que era momento ya de una tortuguita hoy hay de nueve meses que le digan lo mismo a mí gracias porque tiene un gran cariño un gran aprecio yo sé que me ha conocido mucho creo que me confesó a conocer desde quito desde la batalla este de verdad le agradezco mucho porque siempre me ha apoyado siempre no sé siempre estado pendiente y de mis pantallas y de todo pero no estamos hablando de texto ya estamos hablando de otra cosa ahorita gracias también por haber venido a mi cumpleaños yo no le invité pero si ya sabía que había escuchado de que de que si va a venir entonces yo quería ver si era cierto y yo sabía que era cierto por eso no lo invité o sea que si hay algo ahí yo lo sabía o sea si hay interés a ella entonces no sé no sé gracias la respuesta si es que no te está aquí esperando que le diga gracias que no escuchaste decía que si quieres papeles te está diciendo hombre señor porque me pone en este momento y bueno porque está esperando el otro ella siempre ha querido un gringo pregúntale la donación no es que gringo es que no sé que me lo vuelve a preguntar mejor juan que te vuelva a preguntar pues vaya ya se te olvidó hasta ahorita lo que él dijo vaya vaya cállense por acá y se caen se caen se dejan ahorita sí es que ya le olvidó dice empieza con abogado y todo eso la decisión no no la boda la decisión la decisión antes que le contesté a mí me contaron que juan se fue del 31 porque el 31 estuviste con nosotros te fuiste y que él pasó toda esa noche triste porque ni siquiera tuviste la la cortesía de espíritu de él y que prácticamente a juana y se le acabó esa noche si decepcionado porque bueno siquiera juan voy a regresar mañana ha pasado yo le podía haber texte a decirle mire juano no me pudiera pedir de usted pero volvemos otro día nada el mensaje si él me escribió y me dijo feliz año nuevo y yo le respondí también hasta el siguiente día es que como en la noche ya me había dormido ay ve si a quién le vas a dar paja que te fuiste a dormir vos es que a dormir porque mi abuela no se duele en el norte si mi abuela se duele en temprano vaya vaya disculpe la interrupción pero ya te hizo una yo puedo jurar que si me dormí temprano vaya ajá ya te hizo una pregunta ahí dos veces por cierto la tercera la vencida no pasa nada igual a mí me gustan las cosas difíciles qué es eso ay ay no me están picando me va a caer chile a ver si como le pongan el futuro en la enfrente y lo deje ir y se vaya por las piedras la verdad lo que hizo la camina no de verdad no porque ya dijo tiene que ser la respuesta hoy dijo y aquí no tiene que ver la primera son papeles y a la ruina los deseos a la porrella para cuándo dejamos la boda pues un año de soltería ahorita porque tengo que o sea tener que pedirle permiso al otro de que está allá yo quiero que hay un parque de diversión por el lado saber cómo estamos ahorita según vos como cuando julio le pidió matrimonio le van a siete años amarrada para casarse en siete años así está haciendo con el propio juancito decir que sí o lo amarrándose para mucho tiempo los papeles para firmar el matrimonio que no pueden esperar mucho tiempo para decir que sí ya mañana y mañana nos vamos a casar así que se da el interés mamá que se ve el interés el interés por casarte por amor no sé cómo reaccionar y si el anillo y yo mañana pero va a pedir a vos primero te pide a mí después firma los papeles